Bajo un cielo de esperanza me fue tallando la vida En amor tuve ilusiones y penas que andan perdidas Anduve buscando el árbol que me diera su madera Y una tarde como un sueño dejaste de ser quimera Apreté fuerte el martillo y me fui abriendo camino Me nutrí de sus raíces para buscar mi destino Te vi en forma de guitarra y tu piel fue en la madera Para tallarte mi alma mujer fuiste chacarera Allá va la otra Te regué con ilusiones de protegir de los vientos Con un manco de cariño recé por su crecimiento Tu sabía me dio maderas de sueños hechos poesías Y tu amor me diplomó de artesano de la vida Con el corazón temblado y las manos ahuecadas Talle de amor y esperanza que la vida me mandaba Preví forma de guitarra y tu piel fue en la madera Para tallarte mi alma mujer fuiste chacarera Mi abuelo santiagueño un mandolín tenía Tocaba bajo el tala cuando la tarde caía Me sentaba junto a él a la oración para escuchar Al zorzal lo hacía cantar con su sentido instrumento Lo acompañaba el crespín posado arriba del vinal Separaba el canto del coyullo para escucharlo Mi corazón reposa de alegría al recordarlo Y que venga la segunda Poemio y guitarrero no conocía descanso Su alma limpia y pura su corazón un quebracho Con melodía sembró el panteo que tanto adoro Florecieron las canciones que le llegaron al alma Dios quiera que alguna vez quisiera verlo regresar Yo con él sabía tocar bajo el tala florecido Al mandolín lo guardo como un recuerdo querido ¡Que vengas escondido! ¡Adentro! Guarvisita niña morena mi santiagueña sale a bailar Con el duende del remolino que deja el viento en el salitral ¡A la vuelta! Dale al bombo, dale nomás Musiquero medio endiablao Que hay un violín llorador, una guitarra y un bandoneón Un vinito para templar a los parches del corazón Cuando ronda el nuevo amor en los huelichos del soqueador Bajo el techo del ramadón Zapatea el polvaderal Y anda dejando el crespín siesta de harina del carnaval Y que venga la segunda Adentro Guarvisita niña morena mi santiagueña sale a bailar Con el duende del remolino que deja el viento en el salitral ¡A la vuelta! En sus trezas se enreda el sol Cuando el viento la hace girar Y en su bata de percal revienta flores para el tuzcal Deja su sombra al bailar Palomita del saucedal Lillo del atardecer que alegre vive en el arenal En su risa hay un cascabel con dulzuras de manantial Su boca guarda la miel de las misquilas del naranjal Vamos con la simple Esta es solo pa' bailarla Una simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Tiene sangre emborrachada Que le corre por las venas Y alcanza para empaparme y matar las venas No hay final para esta noche Mientras haya chacarera Infinita colección pedí la que quieras Este es solo pa' bailarla Una simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Hay para todos los gustos Emocionan, te enamoran Y cuando la escuchan lejos muchos la lloran La sangre de la guitarra Y las manos santiagueñas La combinación perfecta sobre las cuerdas Sea simple, sea doble En el corazón retumba Como si fuera que un bombo al pecho le apunta Esta es solo pa' bailarla Una simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Que lindo se ha puesto el pago Ya no es tan triste el camino Que lindo se ha puesto el pago Ya no es tan triste el camino De nuevo canta en los surcos El curtido campesino Como milagro del cielo Por olvidadas acequias Serpenteando corre el agua Mojando tierra reseca A la vuelta Hijo de la tierra más linda Hijo de Santiago Se acabó Se acabaron Se acabaron las tristezas Que lindo se ha puesto el pago Se acabó Se acabaron las tristezas En el ranchito del pobre Tan aguerrido a las penas, acompasando vidalas, sus viejas cajas resuenan Las penas de mis paisanos, se alivian cuando trabajan, cantando sus esperanzas, en el surto se las pasa A la vuelta Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el pago Adentro Deje aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando En cambio vivo llorando, igualito que el Crespín Los años ni las distancias jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachas Mañana cuando yo muera, seguí se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir, si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria, la doble que canto aquí En mis horas de tristeza cuando me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Rancho, padre, madre, hermanos con tanta facilidad Santiago no ha de ser quien obre de esa manera De apreciar la chacarera por otra danza importada Eso es verla mancillada, nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Mas ignoró si soñé, pues que despierto lloraba Y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí A Isa no le voy a pedir, antes que llegue el momento Iré men en campo abierto, pero allá donde nací Samba Samba En las trincheras te vi Como una llamita prendida de amor Y desde ese día, morenita y de mí Queman tus recuerdos en mi corazón Pa' acompañarte a bailar Se sacaban chispas de guitarra y violín Y mis pensamientos no hacían más que pensar Yo por esos ojos me hago bailarín A la vuelta Pero cuando se fue el carnaval Solita mi alma quedó Lejos de tus trenzas con perfume a jazmín De tu boca roja como el piquillín Dulce morenita, santiagueña mi bien Sueña mi guitarra con volverte a ver Segunda Segunda Zambas chacareras mi amor Te canté Y como una sombra en el polvaderal Siguiendo tus pasos bailé sin saber Agüita fresca te di Mientras que en la tarde se ardía de sol Como ardía mi alma De tan solo sentir Tus ojos cerquita de mi corazón A la vuelta Pero cuando se fue el carnaval Solita mi alma quedó Lejos de tus trenzas con perfume a jazmín De tu boca roja como el piquillín Dulce morenita, santiagueña mi bien Sueña mi guitarra con volverte a ver Adentro Cuenta la gente allá en el pago Lo sucedido entre dos hermanos Cuando él volvía de la jornada Agua y comida jamás encontraba Cansado un día de soportarla La llevo al monte para castigarla Con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando Adentro Allá va la otra Sobre de un árbol Ella esperaba Mientras el mozo de allí se alejaba Música A sus reclamos lo llevo el viento En su garganta quejumbre y lamento Música Esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen de amarse Se acaba Con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando Música 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 Me sorprendió tu indiferencia Cuando intenté llegar a ti Me sorprendió de tal manera Que sin pensarlo te ibas de mi Como un puñal sentí en el pecho Que atravesó mi corazón Quise decirte lo que siento Pero tu amor me dijo adiós Tu no sabes mi amor cuanto te quiero Que si no estoy contigo yo me muero Y en esas noches largas solo pienso En besar tus labios En besar tus labios En tocar tu pelo Música En esta noche larga solo pienso En besar tus labios En tocar tu pelo Jamás pensé que se apagaría Esa llama azul Esa llama azul que encendiste en mi Jamás pensé que se moriría Este amor tan puro que siento por ti La soledad fue mi tormento Que destrozó Que destrozó todo el amor La soledad Golpeó en silencio Para decir Por siempre adiós Tu no sabes mi amor cuanto te quiero Que si no estoy contigo yo me muero Y en esas noches largas solo pienso En besar tus labios En tocar tu pelo En tocar tu pelo En esa noche larga solo pienso En besar tus labios En tocar tu pelo Música 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 El ciego con su violín por el camino vendrá Tocando la chacarera para que baile la telecita Se quema la telecita bailando hasta sin cesar Que baile la pobrecita siempre por ella viola y llorará Quisiera volver pero no puedo Tengo resentido el corazón Porque tu traición fue nuestro infierno Y hoy me desangro con dolor Bella primavera tú te fuiste Para nunca más volver a ser Eso tan preciado que tú fuiste Tienes tierna inmensidad de mi querer Y espero que encuentres vida mía Lo que jamás yo te di Pero te juro que en la vida Sufre el que tiene que partir Sufre el que tiene que partir Mezcla de tristeza y alegría Tiene mi sufrido corazón Intenta borrar aquellos días Lleno de caricias y pasión Tan solo me quedan los recuerdos Tan solo me quedan los recuerdos De horas bellas que no volverán Se fueron buscando otros senderos Cruda en realidad de mi pesar Y espero que en la vida Y espero que encuentres vida mía Lo que jamás yo te di Pero te juro que en la vida Sufre el que tiene que partir Sufre el que tiene que partir Chacarera Chacarera Yo no soy cantor con riendas Ni tampoco con bozal Aprendí de mis paisanos A cantar como un vaguar Si quieren pialar mi canto Seguro no han de poder Pues soy hermano del viento Y canto igualito a él Soy como el tigre Que deja relámpagos al pasar Las flores se ponen rojas Y el monte empieza a llorar No tengo alambre en mi alma Ni tampoco en mi canción Soy como el cielo que sangra Pa' dejar salir el sol Segunda Cuando una moza perfuma De hechizo mi corazón Me curó con sus caricias Atendí hablarla de amor Y si el recuerdo Me sigue como perro cimarrón Le doy un hueso de fuego Pa' que se olviden Quien soy No atajo mi sentimiento Ni freno a mi corazón Yo soy libre como el viento Cuando canta su canción Yo no soy cantor con riendas Ni tampoco con bozal Aprendí de mis paisanos A cantar como un vagual Vidal Vidal Canto sentido de nuestro pueblo santiagueño Tuve una presa Lenda querida Que era la flor del jardín Para dejar de recuerdo Cuando me ausente de aquí Ahora me falta esa flor del jardín Perdonen si los molesto Que era la flor del jardín No me hagan ningún desprecio No me hagan ningún desprecio Cuando me ausente de aquí Ahora me falta esa flor del jardín Quiero dejar de recuerdo Que era la flor del jardín Que era la flor del jardín Ahora me falta esa flor del jardín Ahora me falta esa flor del jardín Cuando pasas por mi provincia Pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente al carretero Es una de mis recuerdos De amores y de nostalgias Corazón entrelazados Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando caminos Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Donde me espera un cariño Te encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Y que venga la segunda Por nada olvide viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quieron hermano Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Coplitas que van haciendo De mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma Cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Que nadie te olvide Cantor de mi pueblo Sembrador de coplas Y bien santiagueño Que nadie te olvide Cantor de mi pueblo Sabor campesino Hay en su garganta Y un río tan dulce Que corre en su alma Sabor campesino Hay en su garganta Su nobleza pura Decirlo emociona Yo nunca podría Ni ser ni su sombra Su nobleza pura Decirlo emociona Por siempre nombrarlo Orgullo yo siento Sembrador de coplas Sembrador de coplas Y bien santiagueño Leocadio su nombre Y bien santiagueño Vamos lo que adiós Segunda Adentro Ejemplos de vida Me enseñan sus años Para que yo siga La huella del canto Ejemplos de vida Ejemplos de vida Me enseñan sus años Él nunca se olvida De esos compañeros Que algún día fueron Amigos sinceros Él nunca se olvida De esos compañeros Memorias de siglos Hay en su nostalgia Y siente la ausencia De su tierra amada Santiago querido Lo lleva en el alma Por siempre nombrarlo Orgullo yo siento Sembrador de coplas Y bien santiagueño Leocadio su nombre Y bien santiagueño ¡Santiagueño! ¡Santiagueño! Soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien me espera Tomando un traguito de vino Golpeando dos cajas viejas Vidaleros se preparan Cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo Que el violín está llorando Salamanca de Loreto Siempre ando añorando ¡Santiagueño! A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Allá va la otra ¡Adentro! Nochecitas santiagueñas Nunca las puedo olvidar Hasta que aclara el día Sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra ¡Ay, Junita! ¡Qué lindo era Aquellas lindas farras! Ya me voy Ya estoy de vuelta Cantando la chacarera Debajo de un tala viejo Que después me muera ¡Legar! A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago ¡Aaremos! ¡Mira!